¡Hola, madre! Aquí he grabado un chingo, he grabado un chingo, la realidad es que no salen todos a la luz por lo mismo de que siento que el tema se desactualiza y para cuando llega el día en que sale, pues es como de ya para qué lo sacas papi, entonces esto espero que salga hoy mismo lunes, no sé, no sé, a lo mejor sale martes y de hecho vamos a hablar de lo que pasó en viernes, entonces espero este sí salga a la luz, perdón, y pues bueno, vamos a ver qué sucede, porque el día de hoy vamos a hablar de Jacob Fatou, cómo llega WWE, bueno, toda la crítica y todo lo demás lo vamos a abarcar en el día de hoy, una vez dicho esto, vamos a comenzar, un samuano más, que yo creo que es el comentario que más vi en Facebook, en X, en todos lados, un samuano más, no, es que no es un samuano más, es que es Jacob Fatou, a ver, para no sonar a lo mejor tan fanboy, porque si estoy sonando medio y girl, o como le dicen los chavos así, fangirl, no sé, no sé, ustedes sabrán, ustedes me corregirán, el punto es que yo creo que esto es totalmente una excusa, no, es que el nombre detrás es lo que yo siento que pesa más, y no, no es un samuano más, repito, no es un samuano más, es un luchador que es como si, no sé, hubiera una invasión, este, nippon en WWE y me dijeras, no, es que otro nippon, puta, la calidad de in ring de los japoneses es espectacular, estadísticamente hablando, yo creo que hay mucho talento japonés, y pues es como si me dijeras, otro japonés en WWE, ya, pero llega Okada, no, es el punto haciendo esa analogía, en cuanto al sentimiento de pertenencia, de dónde viene el luchador, todo eso, no, pero lo que importa aquí es el renombre, es a lo que voy, que esté esta historia de The Bloodline, me parece una mera excusa para realmente tener un sustento de cómo vas a meter a Jacob Fatou en tu programación, porque pues nunca va a faltar, yo recuerdo mucho, a ver, anécdota así súper rápida, una vez estaba yo, pues ya saben, scrolleando en Facebook, y vi una publicación, ya saben, siempre hay un cabrón que como que le tira mucho a una empresa, ¿no? Y bueno, me salió uno que le estaba tirando a WWE, y el punto de la publicación era, no, pinche WWE, sí se mamó, todo, ¿cómo es posible que hayan matado así a un maga? Era un animal fuera de WWE, y güey, eran puros clips de Jacob Fatou en ese entonces más desconocido, y pues sí, la verdad, uno que otro en comentarios de, al menos diciéndole, eh güey, no es un maga, o sea, no mames, y yo creo que ese era el destino de Jacob Fatou si no tenía esa historia de The Bloodline, de la típica comparación de, llega un güey con rastas, tatuado, descalzo, que luchaba descalzo, y dices, no, es un maga, si a solo se lo decía, ¿no? El nuevo umaga, aparte hay una, como, idealización de umaga que personalmente yo no comparto, de, muchos lo ven como un luchador que fue main eventer, este, leyenda absoluta, sinceramente no, a lo mejor habrá sido infancia, ambulancia y todo lo que quieran, pero realmente, umaga, umaga no, no, para mí no termina por dar el salto a ese, a esos platillos estelares, eh, por X o Y razón, pero bueno, eso ya es tema aparte, ¿no? Entonces, a lo que voy es que llega Jacob Fatou a WWE, y es el único de los Samoanos, de esta nueva camada de Samoanos, más bien de este, de Bloodline, que yo creo que sí tiene un futuro, que el día de mañana, cuando se acabe esta, esta historia del nuevo Bloodline, sí tiene con qué defenderse, con qué irse solo en la programación, y eso es lo espectacular, eso es lo que le hace un pedazo de fichaje, aparte de, de que se lo estaban disputando mucho WWE, AEW y TNA en sus meses, pero bueno, eso ya es tema aparte, ¿no? de mercado y todo eso, ¿no? Hablando más que nada de sus fortalezas y debilidades, ¿no? Primero que nada, no es un tangaloa, no es un tamatonga, no es un solo psicoa, es un luchador perfectamente capaz con el micrófono, que puede desempeñar un personaje de manera brutal, eh, en ese entonces, me parece que era 2021, voy a rescatar una, una frase que dijo Quaga en un, mordiendo la almohada, este, consultando la almohada, eh, saludos a Quaga, por cierto, él lo mencionaba como un, el verdadero jefe tribal, algo así, ¿no? Y es que sí, el manejo de personaje que tenía Jacob Fatui, que siguió evolucionando con el paso de los meses, tenía su, su grupo contra, yo creo que te da para que, incluso lamentar que él no sea el líder de esta rebelión, de, voy a ser el verdadero jefe tribal, de, hago un golpe de estado, o sea, hubiera sido lo ideal, ¿no? Porque este luchador sí te puede cumplir unas botas que solo psicoa no está llenando, o sea, seamos sinceros, el querer girar SmackDown en este nuevo Bloodline con solo psicoa al mando, no tenía sentido cuando solo venía perdiendo desde hace meses, ya lo buqueabas como un güey que, según se veía invencible, pero te repito, está chiquito, eh, que yo casi nunca he tenido problemas con que un luchador esté, esté chiquito, pero es que en solo, el buqueo como que dices, no, no va, o sea, no combina, pues, y aparte no hablaba y todo eso, y de momento le das un pinche volantazo así de, no, pues estoy haciendo un golpe de estado y ahora yo soy el jefe tribal y ahora yo hablo, está bien la historia, pero que sea solo, no, no me parece que sea el luchador correcto para el papel, no ha sido una evolución que haya sido ni orgánica, ni, ni mucho menos, ni, ni fructífera, ni va, ni lo va a ser, estoy seguro que ni lo va a ser. Jacob Fatou era el que encajaba con este perfil, es alguien que ya tiene antecedentes de ser un excelente heel, final boss en MLW en su momento, campeón mundial, un luchador también perfectamente capaz en el ring, no, no creo que sea de los mejores en el mundo, pero sí tiene un nivel bastante respetable y que, oye, la verdad, sinceramente, para WWE basta y sobra, incluso puede ser una atracción importante a futuro, aparte de que está, está bastante joven, o sea, está en sus 30, está, está perfecto el fichaje por donde se le mire y bueno, obvio, no, no, no tenía sentido de momento que en el SmackDown post-WrestleMania saliera Jacob Fatou y dijera, yo voy a hacer un pinche golpe de estado, la neta no, no tenía sentido, él no estaba en The Bloodline, entonces, pues no había modo de hacer esa transición, por ese lado lo entiendo, pero la verdad, sí, yo creo que dénse la oportunidad de conocerlo de verdad, puede ser algo, algo interesante, para SmackDown, yo creo que lo refresca mucho, a mí sí, la verdad, yo ya estaba podreído de esta historia, esta historia la estaba cargando totalmente Paul Heyman con sus segmentos, sus promos, esos detallitos de Kevin Owens, aléjate porque estos güeyes, o sea, Roman te respetaba, pero estos güeyes son unos asesinos, así lo decía Heyman y yo creo que Triple H termina por darse cuenta de que se equivocó con los fichajes de Tama Tonga y Tonga Loa, no son buenos luchadores, yo creo que esa es la palabra, ya saben que no me gusta decir que un luchador es malo, pero más bien estos güeyes no son buenos, solo se defiende, yo creo que en un buen nivel y con un buen rival te puede dar una lucha aceptable, incluso buena, yo creo que aceptan que estos luchadores tienen un estilo poco ortodoxo y pues sí, o sea, lo enfocan en la programación perfectamente de decir, estos güeyes no vienen a luchar, vienen a matar, ¿no? Hacen ese segmento con Kevin Owens de la sangre y todo eso, entonces me parece bien en ese sentido, pero con Jacob Fatu ya vienes a imprimirle un tema más interesante y de camino a SummerSlam yo creo que va a ser espectacular, o sea, es importante recaptar esta tensión y con Heyman ya de plano diciéndole a 100 Punk, llévame contigo en frente de solo, o sea, ya había dado pistas, pero nunca había sido algo tan directo, entonces sí es como que estos detallitos que vuelven a captar la tensión en la historia ya a nada de SummerSlam realmente, es importante capturar la tensión una vez más, sobre todo con el posible, bueno, con el inminente regreso de Roman Reigns, volviendo de nuevo a Jacob Fatu, un luchador que no es ningún improvisado, en 2019 viene de MLW, es campeón mundial, gana la Battle Riot de 2022, si no estoy mal, fue de final boss por mucho tiempo, fórmula un poco, pues clásica, ¿no? con Alex Hammerstone como su contraparte, en sus minutos, bueno, en sus minutos finales como si se hubiera muerto, en sus últimos meses en MLW hasta se podría decir que Dalton ya un poquito más rebajado, naturalmente porque viene de un push importante y les repito, o sea, se lo venían disputando AEW, TNA también ahí estaba en la puja y bueno, termina llegando a WWE, me parece un muy buen fichaje bajito a la mano, mucha proyección, ansioso por ver qué le depara en el futuro, qué le depara post The Bloodline, entonces a ver qué sucede. Pero eso no fue lo único que pasó en SmackDown, porque también tuvimos ahí lo que ya mencionaba del segmento de Punk y Heyman y también tuvimos lo de Drew McIntyre que antes de llegar al segmento como tal, o sea, que tampoco diré mucho, o sea, la verdad, buen segmento, la sangre se vio bien, ese detallito y pues bueno, lo que yo quiero destacar más que nada es que me parece entre increíble y triste que SmackDown tenga que recurrir a tres nombres foráneos, güey, CM Punk, Drew McIntyre y Jacob Fatu. Yo creo que te habla mucho de las ganas que teníamos nosotros como espectadores de ver algo fresco en SmackDown, es que no estábamos teniendo SmackDown sin fumables, o sea, la neta, era como que siempre lo mismo, The Bloodline no dando el ancho, Cody haciendo lo que pueda y con un Styles que está rebajado, pero medio lo potencian entre que soy lobo solitario y ya no soy lobo solitario, Bayley que pues anda por ahí en lo que le consiguen una retadora de transición o una retadora más bien más o menos aceptable o al nivel, Tiffany Stratton que ha venido perdiendo cierto impulso también por dárselo a Naomi que se lo merecerá más o menos, eso es igual tema aparte, Logan Paul ausente y encima le dan una rivalidad con Cody Rhodes que pues XD, LA Knight que ahí más o menos saca las papas como puede, tampoco es que pueda cargar el show ni es un luchador que me parece que puede cargar el show, o sea, y tienes que recurrir a tres nombres y eso es lo cabrón, o sea, son tres nombres que no, como tal no vienen a luchar inmediatamente o a tener un foco estelar en SmackDown ni mucho menos, de hecho para empezar la rivalidad de Drew y Punk se muda porque iban a estar en Chicago y porque iban a estar a la espera de esos exámenes médicos que iban a hacer a inicios de semana, entonces dependiendo del resultado yo creo que iban a ver cómo barajeaban la rivalidad de camino a Summerlam y bueno, tema aparte, y Jacob Fatou a final de cuentas es un debut, ¿no? O sea, eso te habla mucho de que SmackDown no necesita a lo mejor nombres tan importantes pero sí necesitas un refresco y estar ciclando tu roster tal y como lo están haciendo en Raw, o sea, me parece increíble que Andrade esté como que no desaparecido, o sea, da la impresión de que no tiene un rumbo fijo, sí necesita irse ganando confianza con el público como lo ha venido haciendo, pero sí, urge, urge que alguien alce la mano. Bobby Lashley, que creo que se lo comieron los gatos, quién sabe qué pasó con Bobby Lashley, ahí anda The Street Profits, pero como que ya no está Lashley, por alguna razón ahí sigue BFAP, XD. Nakamura ha perdido, Nakamura está borradísimo, igual me parece criminal teniendo en cuenta su nuevo personaje y todo lo que puedes jugar ahí. Podrías recuperar la rivalidad con Cody, no sé, güey, cualquier cosa. Con muchas cosas puedes jugar con el roster que tienes, hay lo de Gargano y Champa que parece que van a reunir a The Wave, o sea, pasan tantas cosas a futuro, pero hoy en día no está pasando nada, ese es mi problema con SmackDown. Y, o sea, llegaron tres nombres a tener que salvar un show que es bueno, pero lo que me molesta es que veníamos teniendo shows infumables y sin estos tres nombres íbamos a tener otro show infumable, más de lo mismo que, a ver, desde antes de WrestleMania realmente no teníamos un SmackDown así, en ese entonces teníamos la rivalidad de Cody versus The Rock y Roman Reigns y ahí Seth Rollins medio salía de vez en cuando, pero sí, o sea, ya hacía falta un refresco en SmackDown y espero que ya vaya siendo el momento de cosechar esas semanas de transición que tuvimos por mucho tiempo porque vaya, vaya que hace falta, ya hacía falta un buen SmackDown, me parece que lo terminan consiguiendo y pues ahora sí que sigan incluyendo en la programación a estos personajes que mencionaba yo, que pues están desaparecidos, ¿no? Más que nada Nakamura y Bobby Lashley, yo creo que no puedes, no es que sean espectaculares, no es que sean unos game changers, sobre todo en este momento de sus carreras que ya están en el ocaso, pero sí volvemos a lo mismo, o sea, Punk, Drew McIntyre y Jacob Fatou terminan haciendo la diferencia de un buen show, entonces yo creo que sí puedes seguir ciclando estos nombres al menos para que el show vaya evolucionando, o al menos estas semanas presentes, que son ahora sí que las pesadas de camino a la historia a largo plazo sí se hagan más amenas, más bien es yo creo que la palabra concreta, y bueno, toca esperar al menos en ese sentido. Y bueno chicos, estos son los dos temas cachondos, candentes de este fin de semana, obviamente tenía un poquito más de en mente, en teoría, porque no lo saben, pero ahí les va, yo había grabado un podcast de la Wyatt Six, este, ahorita tenía en mente hablar de Money in the Bank un poco, pero pues no tiene caso que les hable de Money in the Bank si al rato va a ser raw, y pues puede envejecer mal los comentarios, o sea, no tiene sentido esto, esto de organizar un podcast está complicado chicos, entonces dejen su like banda para que sigamos haciendo el esfuerzo, yo sigo encontrando, si pueden ver, estoy experimentando mucho con los días, este día sí, este día no, estoy jugando con todas las variantes, y bueno, vamos a encontrar el tono, ese es el objetivo, vamos a seguir tecleando hasta encontrar el tono, y bueno, espero que les esté gustando al menos, de a poco, pero pues ahí vamos, ahí vamos progresando, ya parezco SmackDown, así, de lo poco que vamos haciendo, ¿no? Pero bueno chicos, dejen su like, compartan, dejen su comentario sobre, qué opinan sobre el debut de Jacob Hatou, sobre SmackDown, qué les pareció, si estuvo chido, si no estuvo chido, lo que quieran, los estaré leyendo, compartan también este podcast, vayan a ver el video pasado, por cierto, de NXT, luchadores que fracasaron en NXT, pero triunfaron en el roster principal, ahí haciendo el tema al revés, como normalmente se habla, donde pues a lo mejor, si se enaltece más el buqueo de Vince, como en comparación del de Triple H, o sea, para que vean que no, no hay necesariamente un buqueo perfecto, o sea, todos tienen sus pros y su contra, entonces, este tema aparte, vayan a verlo, también compártanlo, lo que quieran, compartan si quieren este podcast también, ah, y suscríbanse, también creo que es importante, al parecer, y bueno, sin más que añadir, gracias por ver.